¿Te sientes conforme con la medida? ¿Te sientes conforme? Yo no me siento conforme hasta que esto no se llegue hasta la última consecuencia. Porque voy a llegar hasta el final, porque yo no voy a esperar que ese psicópata maniático enfermo a mí me mate o le haga daño a mi familia. Porque yo sé que él se esconde detrás de esa máscara que tiene. Porque no es todo lo que la gente piensa, no es todo como lo ven, no. Pero que, cuéntame, anda hablando un poquito más, todas las cosas que esto ha pasado. Para que salga muy bien. Ahora ven, cuéntame, para que la gente entienda. Ya tú habías anunciado que él había amenazado con matar y lo matase él. Pero ¿qué fue lo que te acerca de lo que finalmente tú pusiste esta querella y que hoy lo conoces la cohesión para que la gente entienda? Claro que sí. Con teléfono. La persecución, las amenazas, los chantajes. La manipulación, la mentira, los engaños que él ha hecho contra mí. Y que años tras años yo he luchado con esto para que todo no llegara hasta aquí. Porque es lo que dice que yo le quiero hacer daño a su persona. Cuando todo el mundo que me conoce, conoce mi familia, conoce su familia, ¿saben?